Cada vez que termina un episodio, cada vez que termina una temporada, cada vez que termina una serie, es como si ellos desaparecieran de nuestras vidas y nos dejaran un gran vacío. Pero ahora, han vuelto para la nueva temporada de Discovery Max, con nuevos episodios, nuevas series, escenos exclusivos, películas documentales y mucho más. ¡Gracias!